Bueno, gracias. Este reconocimiento, por supuesto, de parte de Cámara de Diputados de la Comisión de Cultura y Cinematografía se ha entregado a estas dos personalidades que nos acompañan el día de hoy y dice, Cámara de Diputados, Comisión de Cultura y Cinematografía, la Comisión de Cultura y Cinematografía otorga el presente reconocimiento al señor Fabriz Pastor por haber participado en el encuentro diplomático, Palacio Legislativo, San Lázaro, Ciudad de México, 21 de febrero del 2020. Y también la Comisión de Cultura y Cinematografía otorga el presente reconocimiento al alcalde de Mónaco, George Marzón, por haber participado en este encuentro diplomático, Palacio Legislativo, 21 de febrero del 2020. Les pedimos a los miembros del Presidium, por favor, permanecer de pie para llevar a cabo la fotografía oficial de este evento. Si son tan amables. Gracias.